La Universidad Católica de Cuenca, sede Macas, realizó el Cato Activo, integrando a los estudiantes, docentes y personas de otras entidades de educación superior. Antes del ciclopaseo y otras actividades, un colorido y emotivo evento se desarrolló en el Estadio Tito Navarrete. Comprometernos, queridos compañeros, estudiantes, todos quienes componen esta familia universitaria, las diferentes instituciones, a unir esfuerzos para que cuando haya que trabajar, trabajar con todo el esfuerzo y para poder sacar adelante todos los proyectos necesarios. La Universidad Católica de Cuenca igualmente está totalmente comprometida con una educación integral, porque para ser grandes profesionales primero debemos ser, ¿qué? Grandes seres humanos, ¿correcto? Grandes seres humanos, personas honestas, personas comprometidas, personas responsables y sobre todo apasionadas con cada una de las cosas que nosotros hacemos y desempeñamos en cada una de las instancias en donde podemos encontrarnos y servir. Queridos compañeros, queridos invitados, sean todos bienvenidos y disfrutemos de esta mañana deportiva. Bienvenidos. Agradecemos la intervención de la coordinadora. Desde la Jefatura de Comunicación estamos encantados de presentar a nuestra renovada mascota, un símbolo vibrante y energético de nuestro espíritu de la universidad. Esta mascota ha sido renovada cuidadosamente para personificar la pasión, el entusiasmo y el valor que determina nuestra institución. Es un emblema de unidad y representa a la Universidad Católica de Cuenca. Un aplauso por favor para el Águila Roja. A ver, todas las palmas arriba. Recuerden que el grupo más al lado tiene premio esta mañana. Para empezar vamos a hacer una trivia. Quienes sepan estas preguntas se ganarán un premio, ¿sí? A ver, primero vamos a presentarnos su nombre y a qué carrera pertenece. Wilson Asitimbae, la carrera de Derecho. Un aplauso para Derecho. Maya Pujupa, Educación Inicial. ¿Dónde está Educación Inicial? Muy bien. Junior Chacha. Agronomía. Agronomía, ¿dónde está? No han venido, creo. Nixon Peruch, Pedagogía. Eso. Luis Coelho, Administración. Eso, un aplauso para la Administración. Muchas gracias, chicos. A ver, la pregunta es la siguiente. La persona que me diga los campus de la Universidad Católica de Cuenca. A ver, acá levanto primero. Cuenca, Sogues, La Troncal y Macas. Y Cañar. Muy bien. Se acaba de ganar el premio. Usted era de Enfermería. Un aplauso para Enfermería. Vamos a hacerle la entrega del premio. A Enfermería, muchísimas gracias, chicos, por participar. Ahí está. Muchas cositas. ¿Ya? Muy bien. El docente Pablo Ayala realizará un calentamiento con todos los presentes. Llamamos a Pablo Ayala, por favor. Queremos empezar ya con el ciclopaseo, ¿sí? Un aplauso, por favor, para Pablito Ayala. Vamos todos, con las manos de arriba. Vamos. Manos de arriba. Ahí. Vamos. Vamos todos, la compañía, vengan ahí. Vamos, chicos, de atrás. Vamos a salir desde la parte de aquí. Nos vamos a ubicar. Ya nos vamos a ir ubicando, como les hice la socialización en la universidad. Vamos a salir. Por la calle Pedro Carvajal, ¿sí? Nos vamos todo a mano izquierda por la Pedro Carvajal. Hasta la Soasti, bajamos todo. Hasta la... Nos vamos para la derecha por la 29 de mayo. Por la calle Amazonas, nos vamos recto hasta llegar a la calle Capitán José Villanueva, que es donde está la esquina de la universidad. De ahí bajamos como para las piscinas y subimos nuevamente toda esta calle hasta llegar nuevamente al punto de encuentro, Altito Navarrete. No se olviden que el punto de hidratación es en Plaza La Randimpa. El primer punto de hidratación es en la Plaza La Randimpa. ¿Listo, chicos? A ver, chicos, los que no se van a escuchar, tenemos que hacer más facilidades, vamos a empezar con el baile operado. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.